¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos en un nuevo speed build, un speed build un poco diferente, porque estamos creando una escuela primaria para los sims. Sí, una escuela primaria, gracias al mod que creó Servu, que la verdad ha revolucionado la comunidad simer, porque es una pasada el mod, o sea, es increíble lo que ha hecho. Y nos da la oportunidad de poder llevar a los niños a una escuela primaria y a los adolescentes al instituto. Y os lo digo de verdad que está genial, es una pasada. Entonces, bueno, decidí crear una escuela primaria, así que aquí la tenéis. Es una escuela bastante sencillita, ¿vale? No me complique mucho a la hora de hacerla, porque principalmente lo que se necesita para poder realizar ciertos objetivos son cuatro cosas, o sea, no necesita mucho más. Os voy a dejar en la cajita de información un vídeo de PequeSims, donde explica cómo instalar correctamente el mod y cómo colocar correctamente los solares para que funcione, ¿vale? Os voy a ir adelantando que necesitáis sí o sí la expansión de trabajar, porque la forma en la que los niños van al colegio, pues, es exactamente igual que cuando vas a los trabajos, ya que, bueno, tienen que cumplir una serie de objetivos y esa serie de objetivos y la forma de interactuar y todo eso está realizado como el juego va a trabajar. Y si no lo tenéis, no os va a funcionar. Vale, esta escuela la creé sin contenido personalizado y eso, bueno, en realidad tenía pensado hacerla con contenido personalizado, pero decidí que no. Porque al final mirando los objetos y demás con lo que tiene a trabajar y el juego base ya te da de sobra para hacer una escuela que sea bonita y que quede bastante bien. Entonces, no utilicé nada de contenido personalizado, lo único que utilicé fueron cosas del juego base, de la expansión a trabajar y del pack de acampada. Vale, ahí como estáis viendo la estructura era un poco extraña, pero bueno, creo que al final quedó bastante bien. Es que tampoco quería hacer un colegio con la típica estructura así como sosa, ¿no? De colegios de este tipo antiguo. Vale, como os había dicho, hay que cumplir una serie de objetivos, los niños tienen que cumplir una serie de objetivos y para ello es necesario tener ciertas cosas sí o sí, porque si no, no van a poder hacerlo. Lo que necesitan principalmente son mesas de actividades, ordenadores, violines y las mesas de ciencia. Y eso principalmente es lo que yo coloqué. Además de que en la planta baja, que no se grabó, no sé por qué no se me grabó. Yo hice una cocina con unas mesas para comer, por si vete tú a saber, a lo mejor algún niño tiene hambre o cualquier cosa, pues ahí puede hacerse algo o sacar algo de la nevera, lo que sea. Y una zona en la entrada como de descanso, que bueno, son unos cuantos sillones, poco más, y justo al otro lado tenemos como unas taquillas, ¿no? Para dejar ropa y demás. Vale, esta primera habitación, la costumbre. Esta primera clase que estáis viendo es donde están las mesas de actividades. Lo hice todo muy colorido, ¿vale? Os aviso desde ya, está todo como muy colorido. No sé por qué me salió hacerlo así. Yo creo que como por lo menos aquí las clases no suelen... Bueno, ahora sí, ahora sí están así. Pero cuando yo estudiaba, las clases eran la típica bloque de cemento pintado de blanco, y si querías tener algo de color, eso ya era un adorno que tú ponías, y ya está. O sea, no había más. La clase era así de sencilla. Y aquí, bueno, me volví como un poco loca de tener la oportunidad de poder decorarlo todo con colorines y tal. Así que lo hice así. Esta clase de aquí sería donde están las mesas de ciencia, donde los niños experimentan. Y aquí, bueno, tenéis un claro ejemplo de que con lo que tiene a trabajar te da de sobra para poder decorar todo y todas las zonas. En la parte de aquí arriba decidí colocar lo que serían los violines y los ordenadores. ¿Por qué? No lo sé. En realidad todo yo lo veo como entretenimiento, todo lo que van a hacer aquí, pero no sé por qué los violines y los ordenadores lo veo algo más como entretenido que las otras dos, ¿vale? No sé por qué. ¿Habéis visto ahí un poquillo la cocina? Que, bueno, es muy sencilla también, no es nada complicado. Y esta zona de aquí atrás ahora vais a ver que la cierro un poco y coloco lo que son los ordenadores. Tengo que deciros que también aquí fue el momento colorido, ¿vale? Porque puse tres colores diferentes en las mesas y luego varié la posición de las sillas. Es decir, las sillas rojas no van a ir con las mesas rojas, van a ir con las azules. Bueno, ahí estáis viendo que en las mesas amarillas puse las sillas azules. Lo hice así. Fui probando porque ya os digo que no tenía ninguna idea a la hora de hacer nada aquí. Y bueno, creo que me quedó bastante bien. Por lo menos a mí me encantó como quedó. Coloqué también unas cuantas baldas con libros porque, a ver, es un colegio. Esas cosas se necesitan, sí o sí. Así que hay que colocarlas también. Y poco más, poco más. Coloqué otra mesa aquí por, yo que sé, otro profesor o cualquier cosa, ¿no? Porque tengan dos mesas en vez de una. Y la verdad que me gustó bastante como quedó. Luego vais a ver que en la parte de abajo hay una zona, digamos, como para el recreo. Por así decirlo. Ahí estáis viendo la entrada, por cierto. En la que, bueno, pues coloqué unas cuantas cosas que lo estáis viendo ahora para que ellos puedan jugar y tal. Y poco más. O sea, es que es muy sencillo de hacer. Lo único que necesitáis, ya os he dicho, la expansión a trabajar. Y nada más. Recordad que la tenéis ya en mi galería. Que no tiene contenido personalizado. Que os la podéis descargar todos. Que espero que os haya gustado, ¿vale? Y os dejo con las fotos para que podáis ver mejor todo el colegio. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!